Ya estamos de regreso aquí en Un Espacio para Ti por Radio Chapultepec 560M. Pueden también ver todas nuestras entrevistas, todas nuestras pláticas por YouTube en Un Espacio para Ti, buscando en YouTube Un Espacio para Ti, sale todos los programas actuales, todos los programas pasados, para que chequen que aquí lo dejimos primero. Y tenemos, bienvenida a Lucero, tenemos la visita de Lucero Ayala Flores, profesional inmobiliario de RIMAX, una compañía de venta y renta de bienes raíces muy conocida, hay letreros por toda la ciudad, que nos viene a decir, pues, cómo está el mercado inmobiliario, y eso es importante para todos los que nos escuchan, porque, pues, si quiere uno comprar una casa, tomar un crédito para, en vez de rentar, tener una casa, o rentar algo que valga la pena, pues, adentrarle al mercado inmobiliario. La recomendación es, sobre todo en ciertas zonas de la Ciudad de México, ¿no, Javier? Sí. Donde más está detonándose el tema de la construcción de vivienda y de la renta de departamentos o de casas. Los precios venían subiendo, había créditos hipotecarios muy interesantes, y ahora, pues, nos vienes a decir cómo van las cosas con la 4T. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos la invitación a este espacio, donde, bueno, podemos hablar y recomendar nuestro giro, y, bueno, pues, gracias por la invitación. Bueno, platicanos, Lucero, entonces, a la gente que nos escucha. Claro. La gente que nos sigue a través de nuestras redes. ¿Qué les recomendarías tú como experta en bienes raíces a la hora de tomar la decisión de adquirir un crédito hipotecario o de buscar una vivienda para rentar o para comprar? Claro que sí. Mira, lo importante, antes de tomar la decisión, es saber cuáles son sus objetivos, cuál es su proyecto de vida en el sentido de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiero en un año, dos años, tres años? ¿Cuáles son mis expectativas económicas? ¿Cuál es el giro en el cual me estoy desenvolviendo? ¿Cuáles son las necesidades de mi familia en el giro habitacional? Porque entendemos que hay giro habitacional, residencial e industrial. Entonces, dependiendo de esto, es como, bueno, vamos a tomar esa decisión. Entonces, en el tema hipotecario es importante analizar diferentes instituciones financieras donde nos van a hacer diferentes tablas de amortización y nos van a dar la mejor opción para que, bueno, sobre ese crédito de 5 años, 10, 15 o 20, podamos sin problema, pues bueno, pagar esa parte de créditos, ¿no? Entonces, la Conducef, bueno, nos apoya mucho en ese sentido de poder evaluar, de poder checar. Ahora, hemos tenido algunos cambios, algunas fluctuaciones actualmente en la economía, pero, bueno, viéndolo positivamente siempre hemos visto que cada sexenio se presentan cambios, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un poquito, para dar ya el tema de licencia de construcción, etc., en la Ciudad de México. Sí, lo mencionaba su vida. Lo mencionaba, exacto. Lo mencionaba, exacto. Entonces, bueno, obviamente, cada situación o circunstancia, dependiendo de donde cada quien quiera comprar, es donde vamos a considerar. Ahora, el tema de ubicación es importante. ¿Dónde vas a comprar? ¿No? Sí, por supuesto. Hablando del tema que mencionas, que platicamos aquí antes del corte, los permisos de construcción en la Ciudad de México están frenados. Desde que entró Claudia Sheinbaum, ella, porque sí ha habido, pues, de repente algunos desarrolladores inmobiliarios rompen las reglas, dan mordida y se avientan más pisos de los que deben ser, etc. No ha habido arreglos en el oscurito prácticamente en todas las delegaciones. Mucho más en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, la Cautemo, que es donde el boom inmobiliario ha sido más fuerte. ¿Cuándo van a volver a dar los permisos inmobiliarios? Porque si no dan ningún permiso inmobiliario, va a haber escasez de vivienda en muy poco tiempo. ¿Cuándo te dicen, qué información tienes tú de eso? Bueno, en ese sentido, tenemos planeado, bueno, las reuniones que se han tenido es que estos permisos van a salir en dos meses más o menos. Entonces, como vi comentando, o sea, esto va a generar algún tipo de, o está generando un tipo de incertidumbre, pero bueno, recordamos que los bienes raíces, pues, representan el 14.1% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, esto, ¿qué significa? Bueno, siendo la segunda fuerza económica en México, entonces, obviamente, entre más pronto toda la licencia de construcción sea, o sigan adelante, pues, solamente va a ser un ingreso para nuestra economía, o sea, nuestro país. Entonces, también 97% de todos los recursos son producción nacional, más de 3 millones de empleos. Entonces, obviamente, al gobierno, a nuestro gobierno le conviene que entre más pronto posible sea la liberación de todos estos documentos, obviamente va a ser un ingreso para la nación. Entonces, bueno, esto sigue siendo como una especulación, pero esperemos que lo más pronto posible se resuelva, ¿no?, por el bienestar de nuestro país. Por supuesto que tiene que ser siguiendo las reglas, respetando usos de suelo, respetando vialidades, en fin, densidades. Cuando uno construye en un predio, uno tiene que... Hay varias reglas. Te dicen ese predio, que tiene un uso de suelo particular, cuántos pisos, cuánta altura, cuánto espacio libre, áreas verdes debe de tener, qué porcentaje, y también cuántas viviendas caben en el predio, ni una más. Entonces, siguiendo esas reglas, debe de haber permisos, y los permisos deben también, la autoridad debe vigilar que se cumpla la construcción de acuerdo a la calidad, para que no se nos caigan, como ciertas escuelas se cayeron. Yo creo que ese es el tema, ¿no?, que Claudio Schengen tiene muy claro eso, y que ya le sucedió, ya el Trapa tuvo cuestiones catastróficas, cuestiones de muerte, literalmente, ¿no? Y debe de tener, de ver, que se cumplan con todas las órdenes de control de calidad de la construcción también. Exacto. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiere buscar un departamento? Ya nos dices, adecuarte a tus ingresos presentes y futuros, pero ¿por qué ir con un profesional inmobiliario en vez de buscarlo por ahí, pues, en el periódico? En la calle, ¿no? Sí, claro. Es importante, bueno, pues yo le recomiendo siempre contratar a un profesional inmobiliario, porque él los va a asesorar y llevar de la mano de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer en el presente y viendo hacia el futuro, en el cual te van a decir, ¿sabes qué? Si quieres comprar un departamento, ya sea en preventa o usado, bueno, pues, debes de darle la seguridad jurídica, en el cual tú sabes que legalmente la propiedad se encuentra bien. Específicamente, por ejemplo, las escrituras, está la propiedad libre de gravamen, la propiedad se encuentra inscrita en el registro público de propiedad. Que el dueño sea el dueño real. Que el propietario sea el dueño, si es propietario o con propietarios, porque si es soltero o casado, o viudo, ¿no? Si está casado por bienes, no hay que firmar la esposa, y si no firma, la operación es nula completamente. Exactamente. Entonces, puede uno dar millones de pesos o comprometerse un crédito, porque incluso si uno puede decir, bueno, pues es a crédito, 20 años, pero finalmente el crédito lo tiene uno encima, y tiene que pagar independientemente de los problemas que tenga el inmueble. Claro. Oye, Lucero. Un estado civil, etcétera, como ya lo mencioné. Toda esa parte es muy importante. Lucero, y a la hora de ustedes recomendar, sugerirle a una persona que se acerque a ustedes en Moica, ¿ustedes tienen alcance en cualquier parte del país, o están únicamente trabajando en ciertas ciudades o delegaciones? Bueno, ahora alcaldías. Sí, claro. Bueno, estamos posicionados a nivel nacional, RIMAX, y RIMAX y Moica estamos en el Estado de México, manejamos unos como Tlandepan, Tlanafal, Pantizapán, es decir, podemos manejar propiedades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Y en el Estado de México no hay dificultades de falta de inmuebles de construcción en este momento? No, no tenemos problemas. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto cobran ustedes de comisión, o cómo manejan ustedes el tema de comisiones? A una persona que quiere comprar un inmueble. La persona que quiere comprar, nosotros no le cobramos ninguna comisión. La comisión es sobre el vendedor, es decir, la persona que quiere vender, y comisión le llamamos el porcentaje de nuestros honorarios. Entonces, a un comprador lo asesoramos para, obviamente, llegar a... De manera totalmente gratuita. Gratuita, totalmente gratuita. ¿En dónde está entonces la ganancia de ustedes? ¿De dónde surge? En el vendedor. La persona que quiera vender, porque obviamente a él, al vendedor, le generamos una estrategia legal, una estrategia fiscal, estrategia de marketing, estrategia de seguridad. Entonces, ella es parte de nuestro negocio, es la parte del vendedor. Y hay gente que, miren, porque tú representas a RIMAX, que es una compañía internacional, pero los he visto en muchísimos lugares, anunciados, anunciando en diferentes ciudades y en diferentes países, inclusive. Correcto. Pero hay gente que va por su cuenta propia y que tiene tres o cuatro inmuebles y los empieza a vender. ¿Ustedes tienen el nombre? Esa gente no está regulada, por supuesto. Pero ustedes sí tienen regulación. ¿Quién los regula a ustedes? Correcto. Nosotros nos regula la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, también APSI, que es la Asociación de Profesionales en Comerciación de Inmuebles, a nivel nacional. Y a nivel internacional, la NAR, que es la Asociación Nacional of Creditors, y FIACSI. Entonces sí estamos regulados por estas cuatro instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Lucedo, y bueno, vamos a hablar únicamente de vivienda, pero ¿qué con respecto a plazas comerciales, a manas industriales, a otro tipo de construcción? Claro, este giro comercial o industrial es un giro, bueno, obviamente totalmente diferente al residencial. Nosotros decimos que el residencial, bueno, pues es un inmueble más directo, lo vemos como más directo de emociones a corazón, ¿no? Porque hay un interés, un vínculo emocional. En el comercial es totalmente diferente. En el comercial vemos números, vemos retornos de inversión, vemos utilidad, vemos ganancias, etc. Entonces, obviamente dependiendo del tipo de negocio, en mola de negocio, no es lo mismo tratar una franquicia del sector alimenticio al sector automotriz, que son ya naves industriales. Entonces son giros totalmente diferentes, pero cuando van de la mano. Lucero, ¿cómo van ahora con estos meses que hay certidumbre económica? ¿Cómo van las ventas, a lo mejor no de RIMAC, sino en general de la industria de bienes raíces? ¿Cómo van las ventas de departamentos, por ejemplo? Claro. Bueno, recordemos que el tema de vivienda es un artículo de primera necesidad. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo la necesidad de comprar o vender un inmueble. Porque el ser humano tiene diferentes etapas en su vida. Entonces, soltero, casado, ya a ser casado a todos sus hijos, sus hijos ya se casaron, fueron de la casa, primero fue un inmueble grande, ahora necesitan un inmueble más pequeño. Entonces, todo el tiempo estamos en esa necesidad de comprar o vender un inmueble. Entonces, para el giro de bienes raíces no hay tanto impacto. Yo lo veo, así lo vemos, tanto en el giro de residencial como en el giro comercial. Pero es que la gente pierde su trabajo. Transacciones, exacto. Siempre estamos en transacciones, entonces no le veo tanto impacto. Bueno, Lucero, allá en la Flores, profesional de inmobiliaria en RIMAC y Móbica, danos tus formas de contacto para que la gente se comunique contigo. Claro que sí. Nuestros medios de contacto son el teléfono de la oficina 5362-3131, vía WhatsApp, nos encuentran en el 5577-64-1222, Facebook y Twitter, RIMAC y Móbica. ¿Y eso tú lo contestas personalmente, eventualmente? Eventualmente, de todos modos. ¿De comunitas? ¿Se comunican conmigo o yo me pongo en contacto con ustedes? Pues ahí lo tienes, si está buscando un departamento, si todavía no le llega el hacha de López Obrador y trabaja en el gobierno y todavía tiene su sueldo, pues es el momento para aprovechar y hacerse de un inmueble. Inviertan en plenas raíces. Muchas gracias, Lucero. Pues nosotros regresamos con más. No se vayan unos mensajes. Gracias.